Hay una razón por la que no deberíamos discutir con los mayores. Su experiencia. Y esta abuela lo demostró muy bien. La abuela pensó que su nieta adolescente se había pasada cuando la vio con una blusa muy transparente, pero la nieta, por supuesto, no estaba de acuerdo. La abuela llegó entonces a una solución del problema que me ha hecho reír un buen rato, y que seguro que hizo pensar a su joven nieta. Ajo puedes leer la brillante respuesta de la abuela, esto es lo que ocurrió. La nieta baja las escaleras y cuenta que tiene una cita. Lleva solo una camisa transparente y sin sujetador, la abuela se queda pasmada cuando la ve. Signo de exclamación abierta, ¿no te atreverás a salir así? Gritó la abuela mirando fijamente a la chica. Relájate, abuela. Los tiempos han cambiado. No hay nada en malo en lucir mis brotes de rosa. Al día siguiente la nieta baja de nuevo por las escaleras. Para su sorpresa ve que la abuela no llevaba blusa. La nieta no puede evitar sentirse avergonzada al verla, y le explica a la abuela que están a punto de llegar unos amigos. La nieta insiste en que debería ponerse ropa. De otra forma sus amigos se llevarán una imagen que no iban a olvidar. La abuela contesta, relájate, niña, los tiempos han cambiado. Si tú puedes lucir tus brotes de rosa, yo puedo lucir mis macetas colgantes. Comparte la brillante ocurrencia de esta genial abuela y haz reír a tus amigos hoy. Leer más sobre cosas de abuela.